Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Carmencita Hernández plantea, Elías, queremos entregar la junta de condominio porque ya estamos agotados. ¿Pueden los hijos de los propietarios formar parte de la junta de condominio, Elías? Carmen, lamentablemente en este momento no se puede porque legalmente no lo permite. La ley de propiedad horizontal expresa tajantemente el artículo 18 de la ley. Micondominio.com está realizando algunas actividades que tienen que ver con esto, pero daremos cuenta de eso en su momento, cuando sea pertinente. Pero en este momento, en lo formal, no es posible porque tiene que ser un copropietario. Ojo, en muchísimas comunidades ocurre que eligen a los hijos de los copropietarios, hijos que no te imagines que son unos de 21 años, sino también 42 que regresaron al seno de la familia y que están ejerciendo esa responsabilidad. Debería haber un cambio en la política de la legislación venezolana porque en el mundo, por ejemplo, privado, en una empresa yo puedo autorizar a que uno de mis hijos me represente en la junta directiva de una empresa y por qué no hacerlo en el condominio. Pero en este momento, lamentablemente no. Una gran ventaja es que para ser parte de la vida de la comunidad, la única manera no es estar en la junta de condominio. O sea, tú puedes incorporarlos de diferente manera, nombrar los coordinadores responsables de lo que ustedes necesiten y que estén asignados a la junta de condominio sin que pertenezcan directamente a ella. O elegir formalmente al papá, entonces tú eliges a Lías y su hijo Miguel manifiesta que él va a estar súper activo en representación de su papá. O sea, tú puedes buscar una fórmula de que él contribuya, de que él colabore, pero formalmente esté su señor padre. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.